Lo del vídeo y la miniatura, aquí te traigo un pequeño tip La verdad es que es algo que está pasando bastante a muchos de vosotros porque lo estáis viendo Que estáis recibiendo, al igual que yo cuando no me había percatado, muchos goles de córner Y aquí este vídeo que la verdad es que es bastante rápido, fácil e intuitivo Y solamente lo tendríamos que ir a nuestros roles de futbolista Aquí en el apartado de nuestras tácticas, donde tengamos nuestras tácticas con las que jugásemos, obviamente Y nos iremos a nuestro rol de portero Y diréis, ¿por qué yo no puedo sacar a mi portero como antiguamente que yo mantenía el botón triángulo o el botón Y en el caso de equipo? Es porque lo estás haciendo mal, amigo, tienes el rol mal, tienes el rol malo Tienes que poner el rol de guardameta libero y el enfoque equilibrado Vamos a darle a guardar cambio y ahora sí vas a poder sacar el portero Pero espérate ahí que no se saca como antiguamente Se saca con la cruceta arriba, la cruceta arriba de siempre, no tiene misterio Mantenida, mantenemos la cruceta arriba con el dedo Y con el yo estoy derecho seleccionamos nuestro portero hacia la dirección que quiera que hagamos esa salida de balón No te lo traigo en gameplay, en game, en partido, porque la verdad es que creo que no hace falta Yo creo que solo quedándote con este pequeño consejo ya lo vas a anotar Y solamente tienes que acordarte, poner el rol de tu guardameta libero Acuérdate que tenga por ejemplo el plus 2 O por ejemplo va a ser mejor, va a ser que salga mejor y con más confianza Como puede ser Thibaut Courtois, Mike Mainan creo que lo tiene, Ter Stegen Y recuerda, mantén la cruceta arriba, mantenida en el saque de esquina Y el yo estoy derecho seleccionando tu portero hacia el lado Si quieres ir hacia adelante, derecha, izquierda Así que nada, esto sería todo, espero que te sirva Y nos vemos en la próxima, un saludo